Entendido las muertes de trabajadores de la salud mexicanos por COVID-19. Voy a traducir lo más rápido posible el artículo para que ustedes lo entiendan. Ustedes opinen ya por parte del gobierno mexicano. Ya publicaron o ya dijeron respecto a eso de que es una mentira y todo. Entonces vamos a leer este artículo. ¡Suscríbete al canal! Si no me conocen, les quiero compartir esta información. Acabo de salir esta información acerca de una revista que se llama Lancet. Que es una revista británica muy prestigiosa. Que está criticando el manejo de la situación que estamos pasando actualmente del COVID-19 o SARS-CoV-2 de México. Entonces les quiero leer esta información para que ustedes opinen ya por parte del gobierno mexicano. Ya publicaron o ya dijeron respecto a eso de que es una mentira y todo. Entonces vamos a leer este artículo original. Y abajo en la descripción les dejo el artículo para que ustedes lo lean. Entonces ahorita vamos a ver. Empecemos hablando de la revista Lancet. La revista Lancet, como les comentaba, es una de las revistas más prestigiosas de parte de medicina. En donde pertenece a Gran Bretaña o es una revista británica. En donde semanalmente publica artículos en investigaciones científicas. Que tienen muchísima relevancia en el ámbito médico que estamos nosotros. Y también se llama así porque se asemeja al nombre quirúrgico de una lanceta. Que es esta. En donde les dejo esta imagen de este instrumento quirúrgico. Y también actualmente tiene mucha credibilidad este tipo de revistas. Y pues como les comento. Hizo una observación, una noticia acerca del manejo de la pandemia en México. Entonces vamos a leer este documento. Como les digo, cualquier aclaración, cualquier duda y así. Se los dejo a su criterio para que ustedes lean el artículo completo. Aquí les quiero compartir esto para que estén informados. Entonces aquí vamos. Entonces vamos a analizar este artículo que se publicó el 19 de septiembre. Entonces como ven aquí arriba está el logo de Lancet. Que como les comenté es asemeja a la lanceta. Y es el volumen 396, número 10.254, página 807 del 19 de septiembre con más. Y el título es entendido las muertes de trabajadores de la salud mexicanos por COVID-19. Voy a traducir lo más rápido posible el artículo para que ustedes lo entiendan. Entonces dice un informe de Amnistía Internacional dice que han muerto más trabajadores de salud en México que en cualquier otro lugar. Esto lo expresa David Agree y aquí va a explicar por qué. Dice menos de tres semanas después de que México registró su primer caso de COVID-19, el personal de un hospital del IMSS bloqueó la carretera de Ciudad de México exigiendo suministros médicos y equipo de protección. Que bueno que hubo 70 protestas y que exigiendo estos recursos y que denuncia escasez y suministro y bueno que también comenta que hay falta de infraestructura hospitalaria en el trabajo. Y bueno aquí cita dice entre comillas ni siquiera tuvimos acceso a una sola prueba ahora tenemos algunos dijo este Rafael Soto que es enfermero del IMSS y vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y organización formada durante la pandemia. Y dijo que ha llegado más equipos desde que comenzaron las protestas pero de muy mala calidad. Posiblemente dice la pandemia de COVID-19 ha acumulado miserias en México que ha recogido 70 mil muertes un recuento que solo supera a los Estados Unidos, Brasil e India. El país ha seguido una estrategia que no realiza pruebas extensivas o de rastreos de contacto sino monitorea la capacidad del hospital para informar la relajación de las restricciones. Yo creo que este punto es importante en cuanto a lo que expresa el autor porque en todas las los informes que se ha realizado en México pues se ha sido de este tipo. No sé ustedes ahí abajo en los comentarios déjenmelo saber si están de acuerdo y bueno seguimos dice 87 mil 632 trabajadores de la salud mexicanos se infectaron entre el 28 de febrero al 23 de agosto. Es una cifra súper importante según la Organización Panamericana de la Salud. El septiembre 2 la directora de la organización Carissa Etine dijo que se encontró casi la mitad de los trabajadores de la salud que se infectaron con esto y que no recibió en el equipo de protección adecuado. Dice un informe de amnistía internacional 3 de septiembre decía que había muchos muertos más de trabajadores mexicanos a causa de esta enfermedad y que Estados Unidos ocupaba el segundo lugar con 1077 y Reino Unido en el tercer lugar con 677. Y lo que calificó la secretaria quien pues no cuadraba las cifras posteriormente dice que en la conferencia con el epidemiólogo de México José Luis Alomía en donde dijo que Trabajadores de la salud mexicanos con COVID-19 tenía una tasa de mortalidad de 3.8% menor a que la población general. Alomía dijo que habían muerto 1.410 trabajadores de salud casi la mitad de los cuales eran médicos. Y aquí comenta entre comillas los trabajadores de la salud enferman menos gravemente y mueren menos que la población general dijo Alomía. Y cito otra vez, si estos dos indicativos se destruyan por encima de lo que vemos en la población general podríamos pensar que es un riesgo para el profesional en la salud México, pero no lo es. Posteriormente, Brenda Coptri Ramírez, médica investigadora de enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Salvador Subirán, dijo que los preliminadores de un estudio utilizó datos México mostrando que los trabajadores de salud morían por esta enfermedad, una tasa menor a la de la población en conjunto. Posteriormente, el siguiente párrafo dice Madeleine Payneman, investigadora de Amnistía Internacional, dijo Manteniendo un registro muy desagregado de las cifras de muerte de trabajadores de la salud, no todos los países están contando las muertes. Dijo que Brasil está subestimando las muertes de trabajadores de la salud. El siguiente párrafo dice Los trabajadores de la salud, las enfermeras, investigadores ofrecieron diversas explicaciones sobre cifras de México, pero a menudo se mencionan las condiciones laborales. Mucha gente en la fuerza laboral del sector salud trabaja básicamente con contratos informales, dijo Penman. Eso afecta muchas cosas en términos de seguridad laboral y acceso a licencia por enfermedad. Siguiente párrafo Soto dijo que los sindicatos que representan a los trabajadores de la salud se mantienen callados sobre el tema de seguridad y prefiere complacer al gobierno en lugar de atender las demandas de los miembros. Algunos líderes de la protesta dijo que han tenido a sus empleados despedidos por sus empleadores o han sido sancionados por el sindicato. Los médicos de México tienen habitualmente múltiples trabajos, a menudo un puesto de institución pública, aumentando por la práctica privada y los salarios públicos de México raramente superan los mil mensuales, o sea, mil dólares mensuales. Y Daniel Tovar, un médico de emergencia o urgenciólogo, dijo que es de McMorros, que en las fronteras con Estados Unidos, dijo que ganó lo que ganaría un asistente médico en Estados Unidos. Por eso trabajamos de dos o tres trabajos, además de dar clases. Wow, lamentable esta situación. También puede faltar información de los médicos, a ver qué... Bueno, los síntomas... Y aquí... Lo más importante, dice que los médicos mismos a menudo no son imágenes de la salud. Han señalado muchos médicos, somos un país obeso con muchos diabéticos e hipertensos, dijo Álvaro Martínez de León, especialista de medicina interna en Matamoros, donde dijo que tres médicos murieron por esta enfermedad a principios de septiembre. Dos eran obesos y uno hipertenso. Tenemos muchas personas con esta enfermedad en la comunidad médica. Y eso fue todo en el artículo. Fue la información... Bueno, aquí está el historial de publicación, la identificación y los derechos de autor por parte de este autor y también de la editorial que es el server y que tiene todos los derechos reservados. Como ven, amigos, aquí en el artículo expresa lo que pues no es ya nada que se desconoce. Ya muchos sabemos de las condiciones a que un médico podamos trabajar aquí en México. Pero pues esta revista tan importante como Lancet que ha divulgado esta información a nivel mundial y pues otra vez le reitero, esta revista es de los más prestigiosos que pues todo el mundo lee acerca de, como les digo, alguna actualización de alguna enfermedad, algún estudio que se están haciendo y pues más, bueno, lo siguen más porque actualmente estamos viviendo este tipo de situaciones de la pandemia y son de las revistas científicas donde está como que, bueno, como dando a conocer la verdad de lo que está pasando, de lo que muchas personas callan. Este tipo de revista es como sirve como portavoz de muchas personas que actualmente están trabajando en el sector salud de México y pues ya por parte de las autoridades mexicanas del Hugo López-Gatell que pues ya tuvo información de este tipo de... Y pues dice que desmiente, de hecho aquí les dejo este artículo o esta nota periodística donde comenta pues que es falso todo lo que ha dicho y pues no sé amigos, no sé ustedes qué piensan de lo que estamos viviendo actualmente y pues básicamente lo que está haciendo el gobierno es que invita a que esta revista o el autor que hizo este artículo que vaya a conocer las cifras reales y todo eso. Y pues nada amigos, esto fue todo en el video, espero que les haya gustado. No sé qué piensen ustedes, abajo en los comentarios déjenmelo saber y pues igual abajo en la cajita de descripción les dejo el artículo en inglés para que ustedes lo revisen súper rápido y me dejen su opinión acerca de esto. Fue un video súper rápido que les quise compartir para que estén informados. Entonces, perdonen que no esté subiendo videos, ya tengo videos grabados pero pues estoy estudiando para mis exámenes entonces no voy a estar tan pero tan seguido pero espero a que ustedes me entiendan amigos. Y bueno, ¿cómo ven este artículo que les presenté de Lancet? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Refleja la verdad de lo que estamos viviendo los médicos actualmente en México? No sé, ustedes tienen la palabra y ustedes tienen la verdad. Entonces, los dejo a su criterio amigos. Y bueno, cuídense mucho, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal, denle muchísimos, pero muchísimos, like al video y compartan el video. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.